Hola, buenas tardes. Este vídeo es para agradecer a Joao Hernández, al equipo de Jotah Importaciones, por toda la formación que nos ha hecho, por el trato, por la entrega, por la calidad del servicio. Ha sido una persona realmente muy atenta, nos ha ayudado mucho, nos ha dado a conocer puntos que nos escapaban y realmente lo recomiendo a todo el mundo porque si quieres entrar un poco a este tipo de mundo, pues yo creo que te ahorras muchos errores y creo que Joao en todos los aspectos nos ha guiado hasta un punto de que muchos a lo mejor estarían mucho tiempo para conseguirlo, este nivel óptimo, en tanto proveedores y problemas que te pueden surgir a lo largo de llegar a estos proveedores y al no cometer errores en toda la gestión integral del dropshipping y todo lo que engloba el e-commerce. Entonces, bueno, muchas gracias a Joao y desde España. Y bueno, recomiendo a todo el mundo que se suscriba y que confíe en Joao porque realmente vale la pena. Muchas gracias.